Vamos a ver. Arquitectos. Fíjate, yo tengo un hermano que es arquitecto y el otro es ingeniero civil. Dicen que los ingenieros son muy burros y los arquitectos son unas tisimbrontas. ¿Cómo le dice un ingeniero a un albañil que ponga una trabe? Dice, oiga, señor albañil, quiero que me ponga una trabe de aquí a allá. Y el arquitecto le dice, maestro, póngame una trabe de aquí a allá. Luego le dice que estaba una vez un ingeniero, un topógrafo, pues ingeniero, con su teodolito acá. Parecía camarógrafo, ¿no? Y pasó un rancherito en el campo. Dijo, oiga, señor, ¿qué es eso? Dijo, es indígena. Es un teodolito, señor. ¿Un qué? Un teodolito. ¿Es para qué sirve, oiga? Dijo, para hacer los caminos. Adiós. ¿A poco con eso hacen los caminos? Dijo, sí, señor, hacemos las mediciones para ver por dónde vamos a trazar los caminos. Dijo, nosotros aquí en el rancho, cuando queremos hacer un camino, trayemos un burro. Un burro, dijo, sí. Lo ponemos, le damos una pata en el trasero y por donde se vaya el burro, por ahí será el camino. Dijo, ay, cuando no tienen burro. Dijo, entonces trayemos un ingeniero. Hablando de los albañiles. ¿Qué es un arquitecto? ¿Qué? Es un ingeniero con mirada de mujer. A ver, ¿cuánto? Me acuerdo de uno que me encantaba que platicaba mi hermano Juan. Que contaba que estaban unos en la construcción y un albañil que estaba en el techo. Le grita al de abajo, avéntame un pico. Y dice el otro. Dice que ya ves que los albañiles, cuando pasa una mujer, le faltan al respeto. Muchas les dicen cosas bonitas, pero es más las cosas negativas que las bonitas que les dicen los albañiles. Dije, yo lo tenía que pasar algo bien raro. Porque pasó una mujer fea, que ahí está lo raro. Porque no hay mujer fea. Pero esto no sé qué le pasó, sí estaba fea. Digo, ¿cómo estaría de fea la pobre mujer que cuando pasó los albañiles se pusieron a trabajar? ¡Egala, egala! ¡No, no, 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 no!